ahí estamos ya bueno entre que preparamos todos los arturos y demás hombre bendina la primera de la clase miraba la primera de la clase hoy te voy a dar algo para el metabolismo y para flexibilidad de huesos la influencia en el techi hombre tabuzú hola javi ya te he contestado mira ya está el padawan aquí padawan hola sin look muy bien bueno mira por facebook hoy tenemos más gente hola padawan cómo vas así muy bien muy bien sí ahí 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 te veo ahí te veo bien estamos de todo estamos de todo qué tal más por el aceite bien va bien no bueno la familia la familia bien sí 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 y aquí andamos preparando todo porque la noticia del consejo superior deportes ha ido bien las noticias que han mandado del consejo superior deportes me Me parece muy bonito. Sí, pero a ver si va todo así bien, se puede ya empezar poco a poco. Claro, lo que habla el Consejo Superior de Deportes también es que todavía no se puede hacer juntos todo el tema. Bueno, hemos estado hablando estos días de las características o cualidades que el Tai Chi Chuan aporta al cuerpo humano. Y hablamos el otro día del metabolismo y de cardiorespiratorio. Hoy hablamos del metabolismo en general y dicen, en todo el proceso de mejoría general que aporta el Tai Chi Chuan en el proceso de ejercicio al organismo, también tiene su beneficio positivo en el metabolismo. Sobre todo los mayores, los mayores, el metabolismo les cambia mucho si hacen ejercicio porque les beneficia el factor de oxigenación en sangre y la musculatura que está proporcionando que esa sangre esté mucho en movimiento dándole tonificación. Y ya que al mejorar la respiración y la oxigenación de sangre, así como la circulación y limpieza del Chi en el sistema, ayudan a prevenir las enfermedades como así el colesterol o la arteriosclerosis, diabetes, etc. Vale, y todos esos son datos ya sacados de investigaciones científicas. En el Valle de Hebron también se han hecho investigaciones, en el hospital, en Madrid, en la Universidad de Sevilla, al margen de otras universidades importantes de fuera. ¡Mira, Gruya Blanca! ¿Cómo vas? Bueno, además de eso, dicen que el Tai Chi Chuan ayuda mucho a la flexibilidad y a los huesos, que es importante, sobre todo, por ejemplo, cuando las mujeres tienen muchos problemas, después de mayor, que tienen la menopausia y todo eso, con el riego sanguíneo, les ayuda mucho porque dice que la musculatura se adhiere al hueso cuando tú mantienen la flexibilidad o los ejercicios de flexibilidad porque hacen que el músculo se apriete más al hueso. Dice que con la práctica del Tai Chi Chuan y con el tiempo, el practicante, y dada la calidad de sus movimientos, va a ir, va haciendo que su cuerpo sea más flexible, los músculos están más tonificados y flexibles, y a la vez, y los huesos se apoyan como un poste que va mejorando así su constitución física. O sea que en eso les va ayudando también. Y hemos terminado la forma. Ok. Y hemos terminado la forma, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Esta es muy bonita. Ahí. Y va a costar mucho, mucho, mucho que la gente lo encuentre. Sí. Hombre, hola. Mira, mira, mira. Martínez. Estela. Claro. Martínez, la caminadora. Entonces, esta forma es muy difícil que la encuentren. Pero, se la vamos a ir dando dosificada y que luego la vayan entrenando en casa y vayan siendo exigentes en la coordinación y en la calidad de movimiento. Si aplicamos la teoría de Tai Chi Chuan a los movimientos de la técnica, la mejoría va en progresión y bastante alta. Y bastante alta. Vale, eso mejora. Para la gente que hace usú, usú, para la gente que haga otras artes marciales también, porque le da una concentración mayor en sí mismo. Y la sensibilidad que adquiere sobre el movimiento. Mira, Nacho. Padawa. Bueno, dicho ya la intro sobre el metabolismo y sobre la flexibilidad y los huesos, cómo afecta el Tai Chi Chuan. Entonces, empezamos a calentar y nos metemos en materia. El otro día, hablamos de cómo afecta a los órganos, los cinco pasos. U-Shin. U-Shin-Fi. Entonces, cuando damos el paso adelante, hablamos que era el fuego del corazón. Lo contrario es el agua. Y ese está viendo, visto con los riñones. Pues luego, cuando vayamos al apartado de posturas, hablaremos sobre cómo se comunica el tema de retroceder con los riñones. ¿Vale? Sí, porque esto no lo pongo por escrito. Esto no lo pongo por escrito, solo lo pongo aquí. El que lo grabe bien y el que no, pues no lo empiezan. Vale, vamos allá. Cuello. Oye, ¿se me ve bien o me corto? Bien. Que si se me corta aquí. ¿Voy bien? A ver, ahora. Los pies un poco. No, los pies un poco. No, me voy. Bueno. Ya. Vale. Ahora. Ahora bien. Venga, ahora empezamos por arriba. Cuello. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Sí, señor. Y, uh. Vale, vale. Vale, tú cuenta en chino. Yo te lo viví cierto. Venga. Ahora. Este. Uno. Y. Vamos. Ar. Vamos. San. U. U. Lio. Lio. Lio, Lio. Lio, Lio. Lio, 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 Lio. Lio, Lio. Ar. San. Si. U. Lio, Lio. Lio, Lio. Lio, Lio. Es muy chido. Eso es muy chido. Vale. Para contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lio, Lio. Lio, Lio. Lio, Lio. Bien Bueno, entonces va bien las cosas por allí, ¿no? Sí, de momento Dios, está todo bien Bueno Lo que sí hemos recibido Lo que sí hemos recibido son Muchas felicitaciones por las clases Hemos recibido muchas felicitaciones Por el Facebook Y por Youtube también Me escribe gente pidiendo consejos Y agradecido por lo de Por lo de las clases Le ha ayudado mucho Bueno, giro Sí, primero hacia la derecha Vale Vale, ahora A la izquierda Quiere decir Que manda el brazo izquierdo Vale, vale Oye, ¿has visto ayer Ayer que estuvimos saltando? Que estuvimos saltando Sí Y lo pudimos hacer Y lo pudimos hacer aquí Y lo pudimos hacer en el pasillo, ¿eh? Aquí en el salón Sí Para que no nos pongan más excusas No pongan más excusas los chavales Venga Venga Rodillas Uno Dos Tres Cuatro Valentín ¿Cómo vas? Hombre, Susi Hombre, Susi Valentín Para Valentín y para Susi Los dos Los dos forofos Muy bien Tio 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 Veo que estás Veo que estás mejorando tu chino Estás mejorando tu chino Muy bien Vamos Eh Tobillos Tobillos Que hoy tenemos la forma entera Susi Eh Eh, Easy Hoy vamos a revisar además Además de las combinaciones técnicas Eso es lo que va a ayudar a la forma Los ejercicios individuales Sí Sí Porque le tienes que exigir mucho a la calidad técnica Para que mejore Hacia adentro Digo Digo Digo, al que no lo voy a escuchar Al que va a escuchar así, ¿toy ya? No ¿Eh? No Ah, sí Que llevas eso puesto Muy bien Bien, bien, bien Te oigo Te oigo bien Te oigo bien Vale Easy Cuádrices Bueno Te estás actualizando, tío Vamos Sí Está Está Que te sales Es requisito Easy Es requisito Indispensable Que la gente Caliente Antes de meterse en la forma Antes de que se metan en la forma Vale Ahora El otro Eso es Bien Bien Vale Eh Mira Eh Rodilla Rodilla Empuja la rodilla Empuja Dice ¿Quién? ¿Quién lo dice? Susi Muy bien Susi Hoy lo haremos Muy despacito Para que Para que Para que os vayáis Concentrando en ella Escucha Susi Hay que adaptarse Al espacio Que deja La sombra De un buey Pues cuando se tumba Así a lo largo Esto Esto Cuando se tumba Así a lo largo Es una metáfora Es una metáfora En que En poco espacio Lo vas a poder ejecutar Y es una metáfora Que hace mucho tiempo Se recurre a ella Para no poner excusas Para no poner excusas Es que Es que Es que Vale Escucha Volvemos Rodilla Rodilla Empuja Rodilla Venga Vale Vete bajando Vete bajando Vale Hay que conseguir Y si Hay que conseguir Estirar bien La columna Y Pegarse En el pie Aquí En la perna Al completo Ahora Subo Coge aire Coge aire Y ahora Con el codo De la misma pierna Empuja Uno Dos Tres Cuatro Ahí Eso es Cinco Y seis Vale Ahora Easy De lado De lado Vale Apretamos bien La pelvis Y estiramos Uno Tocamos el pie Bien Bien Vale De lado Se te oye muy bien Easy Se te oye muy bien Aunque estés lejos Se te oye Hasta respirar Es que mi oído Mi oído Va un poco Más allá Mi oído Está muy bien Aquí está Mis ojos No Vamos Estira Bien 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 Vale Suelta la pierna Vamos Sueltad la pierna Todos Venga Susi Susi Sueltala Ahí Eso es Vamos Bien El otro pie Primero rodilla Acuérdate Easy Si tienes Si tienes gente que corre mucho Que hace fútbol Que hace atletismo Que estiren mucho Las rodillas y el popelito O sea Que apreten bien De la rodilla Sin hacer fuerza Solamente peso muerto Ahí Que les va a ayudar mucho Aumentará su flexibilidad Y su mejoría Todavía es aún mayor Venga Dondina ¿Cómo vas? Buen día ¿Cómo vas? Y el Jorge Hace mucho que no le ve Bueno Empezamos Túmbate Déjate caer Encima de la pierna Venga Ahora Con el codo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga De lado Vale Atrás Ahí está Vamos Vale Suelta la pierna Suelta Bien Eso es Vamos Vale Escucha Como Lanzamos piernas Y Le dedicamos un poco A las ocho puertas Sobre todo Interpretamos Lie Con show Que le hacemos menos Y la gente Lo va interpretando Mucho mejor ¿De acuerdo? Venga Patadas 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 Venga Para soltar Venga Uno Dos Tres Cuatro Bien Ahora Lie Tres 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 Venga, uno, dos, venga Valentín, eso es, bien, vale. Bien, lo de las posturas, mira, paso vacío, paso vacío, muy bien. Vale, ese ayuda a fortalecer las rodillas, bajamos, cuatro o cinco de una, cuatro o cinco de la otra. Vale, eso es, bien, ya está. Venga, ahora, eh, ahora, el chan shi chin. Y, uno, dos, uno. Y, cuatro. Ahora, la mano izquierda pasa por encima del codo derecho y se queda. Ahora, ahora, uno. Uno. Y, último. Mal. Ahora. Ahora. El siguiente. Mira. Ahora es, de abajo arriba. Mira. Ahora. Hace lo mismo. Empiezo aquí. Y hago. Uno. Dos. Ahora, redondea. Uno. Dos. Y empujo. Y empujo. Al suelo. Suave. Sube la cabeza. La cabeza erguida. Y empujo, pero la cabeza erguida siempre. Baja y relax. Relax. Uno. Tieno. Tieno. Tieno.